Ramiro Peña, ¿qué nos dices de tu participación con Mirado de Matrán, Ramiro? Estábamos muy bien, muy bien, contento de estar aquí con este equipo y en la organización y ahí vamos, estábamos muy bien, gracias a Dios. Un paso ahí por Grandes Ligas, tú jugando con Yankees de Nueva York, ahí también Grandes Ligas, también. ¿Quiénes fueron tus mejores amigos ahí con este equipo? Yo me llevaba mucho con Cervelli, Francisco Cervelli me llevaba mucho, Cano, Melky, Edo Ramírez, son los que más así me llevaba, la verdad, con ellos. ¿Dele, Giter, cómo era? Muy bien, muy bien, otro, el capitán, la verdad que era tremenda, tremendo ser humano, tremenda persona y pues un ícono en el béisbol. ¿Y qué fue para ti jugar con él? ¿Qué aprendiste de él? Muchas cosas, la verdad, le aprendí muchas, muchas cosas, tanto en el juego, tratar de su estilo de juego, su forma de ser, cómo tratar a la gente dentro y fuera del terreno, entonces sí, sí le aprendí bastantitas cosas, la verdad. ¿Qué tipo de pelotero se considera Ramiro Peña? No, pues a mí me gusta una persona que es ganadora, me gusta ganar, me gusta ayudar a mis compañeros para motivarlos para salir a ganar, que eso es lo que más me importa, la verdad. ¿Llegaste a tener un ídolo en el béisbol? Sí, sí, claro. ¿Quién serías? Roberto Lomar, siempre fue alguien que me gustó mucho su forma de jugar y yo creo que es para él, para mí, es un ídolo. ¿Sí tuviste la partida de conocerlo a él? No, no, él no, él sí no. Ok. ¿Y ahora cómo te sientes jugando ahí en el rod de la segunda base también ahí con otro compañero? Muy bien, la verdad, nos llevamos muy bien, nos hemos movido muy bien, nos hemos ayudado mucho en el short segunda, me llevamos muy bien con Daniel y hemos hecho bastantito de lo que es ya. Ya para entrenar, Ramiro, ¿tu opinión acerca de Luis Carlos Rivera como manager? Muy bien, la verdad que muy bien, tremendo manager, me gusta, me gusta cómo maneja y vamos muy bien, la verdad. Ok, muchas gracias, mejor nos sueltes. Ándale, saludos, ánimo.